Deportes para Compartir Deportes para Compartir es un programa educativo y cívico que forma mejores ciudadanos desde la niñez a través del poder del juego y el deporte. Entonces nosotros hacemos equipo con maestras y maestros, y mamás y papás, para que se genere un círculo virtuoso en toda la comunidad y a través de herramientas muy específicas aterrizamos los ocho objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, que son estos grandes temas de medio ambiente, salud, educación, equidad de género, así como una serie de valores ciudadanos. Trabajo en equipo, respeto, tolerancia, equidad de género, juego limpio, empatía, responsabilidad. Y entonces es muy divertido y muy significativo. Tenemos sesiones donde vamos abordando los distintos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, por ejemplo, nos vamos con la imaginación a un país, que en este caso es Nueva Zelanda, porque ha tenido dos mujeres primeras ministro y tiene en el Parlamento un porcentaje importante de presencia femenina, etc. Hay varios ejemplos en los que se refleja la inclusión y una equidad de género más amplia. Entonces, viajamos con la imaginación a Nueva Zelanda y después salimos a jugar. Entonces, uno de los juegos es, por ejemplo, se llama Sombra, Sombra. Entonces, hacemos parejas de niña a niño en donde tienen que dialogar y llegar a un acuerdo de quién va a ser primero la sombra y quién va a guiar. Entonces, ya se ponen de acuerdo y empiezan a hacer movimientos y la niña o el niño tiene que seguir como siendo la sombra y después cambian los roles. Y al final del juego y de todos los juegos, hacemos un círculo de reflexión donde les preguntamos si les gustó más seguir o guiar, qué sintieron, y si niñas pudieron hacer los dos roles y si niños también. Y entonces, ¿a qué conclusiones llegan? Y lo bonito y lo importante es que llegan a conclusiones por sí mismos de que tanto niñas como niños podemos llegar a hacer los mismos roles y que en momentos hay que seguir y en momentos hay que guiar y los dos están bien y no son roles completamente rígidos ni determinados. Entonces, es muy impresionante ver cómo conceptos tan, de repente, complejos les quedan tan claros de una manera tan divertida y disfrutable. Yo creo que toda la vida he estado muy apasionada por la niñez y creo profundamente en su potencial y estoy segura que muchas veces faltan ciertas herramientas u oportunidades para que niñas y niños realmente puedan alcanzar ese potencial tan increíble. Cuando salí de la universidad no sabía qué iba a hacer y tuve la oportunidad de inspirarme con un proyecto canadiense que te diría casi automáticamente, dije, es que hay que traer esto a México y hay que transformarlo para México y hacerlo crecer. Y entonces, digamos, el primer piloto que hicimos en México fue clarísimo que hacia esto queremos construir. Entonces, pues ha sido un proceso de evolución natural muy emocionante y muy rico en el que, te digo, este es el camino que se siente bien cuando das cada paso. Estoy en mi elemento. Siento que estoy caminando mi camino y que verdaderamente pues es algo que me apasiona en lo que creo profundamente. Tengo el privilegio de trabajar con gente maravillosa de la que todo el tiempo aprendo. Es un descubrimiento permanente. No todos los días aprendo algo y me emociono y de repente siento que mi corazón se sale. O sea, en diferentes pláticas con niños, con todos los actores con los que trabajamos. Entonces, pues me siento muy plena. No es fácil por momentos, digo, hay altibajos como en todo, pero realmente me siento muy afortunada de estar en este camino. Yo creo que han habido momentos en los que me siento tan cansada o es tan difícil y es una lucha interminable, ¿no? En todos los aspectos. Pero siempre, siempre regreso a mi centro, ¿no? Y mi centro es por qué hago lo que hago. Y realmente sí me inspira muchísimo y me vuelve a nutrir solamente acordarme de por qué hacemos lo que hacemos, de cosas que hemos vivido, momentos con niñas y niños y testimonios que nos han compartido, aprendizajes que hemos tenido en el equipo. Entonces, pues sí, como te decía, hay altibajos y yo creo que es natural. Y también los bajos ayudan para que vuelvas a estar en los altos y te dan más fuerza y te enseñan. Y pues volverte a levantar de cada tropiezo creo que es algo que se agradece mucho. Yo te diría que el mayor reto de la sociedad mexicana o así muy dramático como el peor cáncer es la falta de educación. Porque pienso que esa es la raíz de todo lo que... de todo lo demás que nos preocupa son como las tres prioridades, ¿no? Educación, educación, educación. La violencia, la apatía, la corrupción, todo lo que nos preocupa, la discriminación. Pienso que viene de algo muy... muy especial y... y enorme que es la educación. Yo creo en la educación para México. Únete a nuestro canal de YouTube y recibe acceso total a todos nuestros contenidos. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y en actitudfen.com ... ... ... ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.